Hola, ¿qué tal compañeros, amigos, televidentes? Muy buenas noches. En efecto, el presidente de la república anunció y oficializó hoy al menos siete cambios en su gabinete ministerial entre algunos ministros, secretarios y funcionarios del gobierno. Lo hizo en el aeropuerto de Tababela previo a su viaje hacia la Amazonía, donde presidió la entrega de kits alimenticios y algunos créditos agropecuarios para los habitantes de la zona en virtud de la pandemia del coronavirus. Aquí está un informe. El presidente Lenín Moreno citó a los nuevos funcionarios al aeropuerto de Tababela, en Quito, para formalizar su ingreso al gabinete y agradecerles por aceptar el cargo en los difíciles momentos que atraviesa el país. En esas circunstancias, aceptar un cargo público es realmente un reto. Es un reto y es una responsabilidad inmensa. Nosotros depositamos la confianza, no únicamente el gobierno del Ecuador, en ustedes, para que cada quien cumpla cabalidad con el trabajo de manera eficaz. Tras una breve reunión con ellos, el presidente anunció públicamente sus nombres. María Caridad Vela es la nueva secretaria de comunicación, en reemplazo de Gustavo Hitch, que estuvo al frente de la SECOM dos meses y medio. El embajador Luis Gallegos es el nuevo canciller, en reemplazo de José Valencia, que anunció su renuncia este miércoles. Andrés Hitch es el nuevo ministro de trabajo, en reemplazo de Luis Arturo Poveda. Julio Recalde entra al Ministerio de Vivienda, en lugar de Guido Maquiavelo. La actual directora de SECOM, Silvana Vallejo, deja ese cargo y pasa como consejera presidencial en temas de compras públicas unificadas. Como nuevo director del SECOM, asumió Juan Fernando Aguirre, quien ya se desempeñó en el mismo cargo durante el gobierno anterior. Y José Andrés López es el nuevo presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, en reemplazo de Marco Ávila, quien renunció a su cargo en las últimas horas. He conversado con los señores, desde hoy ministros, porque hace un momento firmé ya el decreto respectivo, acerca de la situación por la que está pasando el país. Estamos atravesando un momento extremadamente difícil, en mayor ocasión se ha comparado esto con una guerra, una guerra infame, una guerra letal, una guerra que no es una guerra de frontera, una guerra de la cual no tienes a dónde escapar. Tras estos cambios que podrían no ser los últimos, el presidente Moreno, junto a varios ministros, viajó a la provincia de Napo, para participar en la entrega de créditos para el sector agropecuario, como ayuda de financiamiento por la pandemia del coronavirus. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Hay que recordar también que el día de mañana tiene previsto en su orden del día la Asamblea Nacional el conocimiento de la renuncia del vicepresidente Otto Sonnenholzner. Y según lo que hemos conocido aquí en el Palacio de Carondelet, solamente se espera el conocimiento de esta renuncia para que quede esta sacramentada, para luego enviar la terna correspondiente con los nombres para su reemplazo. De esa manera, empezará a correr entonces el plazo de 30 días para que la Asamblea se pronuncie sobre uno de los tres cuadros que remita el gobierno para reemplazar al vicepresidente Otto Sonnenholzner.